¡Hola a todos chicos y chicas! Estamos aquí en un vídeo de Beyond Skyrim Bruma. Este vídeo lo grabo después de muchos meses. Parece que siempre diga lo mismo porque nunca grabo y lo siento mucho pero es que tengo cosas más importantes que hacer y suelo estar bastante ocupado. Pero bueno estamos aquí de nuevo, estamos en el capítulo 16 si no me equivoco y en el capítulo 15 os dije en el final del vídeo que está bokeada la siguiente misión y sé que tengo que tirar un comando a Aldius Vídeus o algo así como se llame ese comandante para que me dé la misión pero estoy buscando por internet y ahora mismo no encuentro el comando así que cuando lo encuentre se lo volveré a lanzar pero de momento vamos a ir a la otra misión que me han dicho que tenemos que ir a la taberna de Terrestful Watchmen y tenemos que estar una noche aquí y luego nos van a dar una misión. ¡Uy! Esta gente es nueva. Galarín y Anaril. Galarín y Anaril. A ver que... Tengo... el Kairin Bolet, no me acuerdo de esto. A ver. La misión que tenía parece. Y bueno no voy a hablar con esta porque quiero coger una cama ya. Vale. Vale. No me deja... Vale. Diez de oro. Vale, vamos. Parece que se bogea o que... Bueno, ya encontraré la cama por arriba. Esta no es... Debe ser esta. Bueno, voy a pasar 24 horas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Mientras me tomo mi café. Espero que estéis teniendo todos unos buenos días. Voy a acercarme un poco al micro. Ya que siempre está bien tener unos buenos días. Y... Y bueno. Vale, aquí estamos. Ahora vamos a hablar con... Vale. Ya estamos. Como en el Oblivion, tío. Que se te pone aquí la cara de... Ahora tenemos que encontrar a Olaf. ¡Olaf! ¡Olaf! Vale, no, no está Olaf. Debería haber un tío que se llama Olaf. Por aquí. Parece que no está. Así que no sé qué estamos haciendo ahora. Porque si no está el tío este... Eh... Bueno, pues eso es. Aquí está. Pues sé. Esto es buena noticia, de verdad. No tenemos muchos viajeros de mi casa estos días. Los viajeros son demasiado peligrosos. Y los controles de margen son demasiado cerrados. Deberías ser un poco más difíciles que los usuales bebidas que tengo que lidiar con. Cuéntame. ¿Estás un mercenario? ¿O te luchas por una... mayor causa? Eh... Bueno. Pongo lo último. No me gusta considerarme mercenario. Claro que sí. Eh... Detalles. Vale. Bueno, soy mago, así que... Déjame marcarlo en tu mapa. ¡Qué inmersivo! A ver qué me dice la misión. Vale. Esto es de otro mod. Eh... Habla... Con Olaf... Cerca de Sheldon. Esto está... Aquí. ¡Buah! Es verdad que... Que hay viaje rápido. ¡Ah! ¡Qué recuerdos! Joder. Es que estoy jugando a Morrowind de... No me enteraba. Joder. Y también estoy jugando mucho el teso. Ahora me pensaba que tenía que ir a una especie de... De capilla para teletransportarme o algo. Que sería lo normal, pero... Me teletransporto porque sí. Porque... Y es... ¡Uy! Gente. Nórdico, nórdico... Y Olaf. Vale, va. ¿Verdad? ¡Muy bien, amigo! ¡Muy bien, amigo! ¡Ah! ¡Nos que estás aquí... ¡Nos estamos finalmente a full... ¡Nosos que están aquí! ¡Nosos que están en los que están esperando novenos invitados! ¡Es va a ser un trabajo! ¡Muy bien, pero nos vamos a manejar! ¡No! ¡Ey... ¡Ey! 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 Bueno, es algo que escapa de la tormenta, pero... ...tampoco no me importa. Si queréis ver mi opinión sobre esto, id al canal de... ...un youtuber llamado... ...Dirt2Gamer... ...y tenéis ahí un vídeo donde yo salgo y... ...hablo sobre mi opinión... ...de esto. Bueno, vamos. Ah, ¿quién estamos salvando? Vale, parece que solo quieren unos documentos... ...ah... ...parece que no te importa... ...a lo que le pase a él... ...¿quién son estos? Vale. Pues vamos. Bueno, si tiene que pasar algo que pase... ...de momento... ...me preparo con mi... ...eh... ...¿dónde está esto? Mi colérico. Vale, va. ¡Venga, chicos! ¡Vamos allá y llame un vino! ¡Venga, venga! Venga, chicos. ¡Venga, venga! ...el... 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 Mi caballo Vamos a esperarlos Para que no se cogue Hace un buen día Mira, un algoncito Ahí vamos A matar a elfos Bueno, son ruinas yélficas No sé qué serán Bueno, estamos salvando a un A un mensajero en pelear O al menos O al menos son los documentos Muy bien Uy, no será este, callos Nah ¿Por qué no me hace daño? ¿Me está haciendo daño o no? Tenía gritos, ¿no? Vale, los otros Chicos Bueno Eh Aquí están Y mis chiquillos No los quiero perder Aquí Uy Ahí están Aquí atrás Vale Vale Vale, seguimos Por aquí Vale, chicos De excursión con Papacato Mau Mau Os recomiendo Chicos Que vayáis al canal de ¡Wow! Que chachi Al canal de Discord Del canal Ya que está siendo muy activo Estos días Y realmente es una buena oportunidad Para hablar conmigo Si os interesa Y es ¡Wow! Gracias Y es muy entretenido La verdad Para pasar las tardes Hablamos mucho A buenos suscriptores Como Bueno, estamos yo Ragnar Aurea Naranar Somos Como los que estamos más Así que si venís Estaría bien ¿Por qué lleva un traje raro ese tío? What the fuck ¿Tú qué eres? What the fuck Es como un dragón Almeri Chungo ¡Wow! Monedas Almeri ¿Qué digo Almeri? A Elid Es que no sé ni por dónde estoy yendo Es que no tengo que ir aquí tampoco Pero Mira Creo que voy a tener que dar la vuelta Porque ya he bajado Venga A explorar Qué chulo Espera ¿Lo tengo en fácil? Creo que lo tengo en fácil Porque Me lo tuve que cambiar Por Muy fácil ¡Ah! ¡Qué vergüenza! Uy Perdón Vale Ya está Es que tuve que grabar un vídeo Y me lo tuve que poner muy fácil Por cosas Vamos a subir por aquí Esto es muy raro No sé qué estamos haciendo Pero El sitio es interesante Así mejor Es que ya se me hacía raro a mí Vale Por aquí no creo que sea de pasar con seguidores Porque Es como que hay muchos baches y cosas Están ahí Guau Es que este sitio es impresionante En verdad Vale Aquí parece que no hay nada Vale Bien Vale Creo que Como por aquí no tengo que ir Es que Tengo que encontrar una manera de llegar a ir Es que yo qué sé Puede que este sitio No tenga ni Ni que pasarlo por el juego Jamás Si esté Aún en beta Pero bueno Si los chicos han venido de abajo Tiene que haber un camino desde abajo Puede Que por aquí O puede que tenga que volver arriba Porque yo ahí no No veo muy viable Vale Aquí Ahí no he entrado Vale Vale Bien Volvemos ya Vamos a la ruta Un poco menos de cap Culler Accidenta Accidenta Ey Paz Y amor Paz y amor Paz y amor No, ni firefight ni cojones Que Que no ¿Qué estamos haciendo? Vale Acaban de llamar a la puerta Por si no se han notado Vale Estamos en el principio otra vez Mira Este Puede morirse Vale Vale A menos nos volvemos a reunir Es que me dice que vaya ahí Pero ahí es el principio del juego Vale De la zona Vamos a ir A ver Esto es muy liante En verdad Creo que es el principio De la zona Ah, pues no Después de que sí que tenga que ir Al sitio ese Vamos a seguir buscando No hay ningún problema No controlo la hora Ahora mismo Pero creo que me da bastante igual Si dura 50 minutos el vídeo Ya que el último Lo disfruta este El último que duró 49 El 14 me refiero No, el 15 Vamos a ir por ahí A ver Esto aquí Aquí Mira, está Kaios Contact Y rutas Bueno, el tío ya está muerto Así que ningún problema De traición Vale Bueno, esto parece Un mensaje Que enviaba el tío A sus agentes imperiales Así que no sé Vale Va a volver a ver cosas Vale, está diciendo cosas Pero no me entero Vale Bueno, seguramente me han dicho Hola, busca las notas Vamos a buscar la última Que está aquí Vale Vale, cojo esto Bueno Vamos a esquepar de ese dolor Parece que Eran reportes de Que este señor Kaios Quería enviar a los imperiales Hostia Vale, colérico Joder, hay muchos Vale, vamos a Tramarnos una poción De magia Si la tenemos Perdón si veis Algún ruido Por detrás Es que ha venido gente Y siempre intento Hacer vídeos Que no haya nadie Pero mira Parece que no me respetan Ya Bueno Bueno Vamos a dejar que hagan Un poco Porque parece que molesto Aquí Trecious de Pilagin No sé quién es esta Vale, esta No tiene nada bueno Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver A ver ¿Qué ha pasado Tormenta a mi imperiales? Estoy cansado de este tema Bueno, voy a decirle La que es fácil Vale Vale Qué malos documentos Vamos a leer los documentos Vale Vale Wow Estos documentos Hablan De cuando cogieron A Ulfric Y lo llevaron A Helge Y habla sobre Los Thalmor Controlandole Wow Está muy Detelado esto Vale Vamos a leer más Uy Hablan sobre Ellen Wen Intentando mantener La guerra Y tengo las opciones De Llevárselo A un Agente imperial O a un O a un agente Que habla de tormenta Tampoco no veo La información Que podría dar esto Así que Podría ser neutral Y quemarlo Mmm Voy a dárselo A un imperial Vale No me juzguéis Debe ser esta Uy Agente de Thalmor No 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 Thalmor No On fire Imperial agent Y esto es el Nórdico Vale Lo siento Laf Pero No sé Saltamos por aquí No sé que hará aquí Una agente imperial Pero bueno Me gusta mucho El que ha hecho La voz de este tío Me ha dado Una hacha Que no Que bueno Que se la puedan Se la pueden quedar A Los de la taberna Venga Y voy a dejar el vídeo aquí Porque parece que no Quieren callar Los de fuera Y Bueno Hemos hecho una misión más No está mal Así que nada Nos vemos en el siguiente capítulo De Beyond Skyrim Bruma Siento si este vídeo Ha sido un poco raro Y bueno Espero que os quedéis Viendo la serie Muchas gracias Y nos vemos Nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo